Hola, somos Olga Saltines y Patricia del Río, cántabras en Alemania. Estamos pidiendo ayuda para la causa Cantabria Respira. Como ya sabéis, esta causa, o como ya habréis oído, está recaudando fondos para comprar material sanitario para el servicio cántabro de salud. Por favor, ayudadnos. Cuanto más consigamos, más obtendrán nuestros familiares, amigos, vecinos y desconocidos. El objetivo para hoy son 100.000 euros. Ya estamos superando los 90.000. Por favor, apoyemos la causa. Es para nosotros, para nuestra salud. No dudéis en apoyar. Un saludo y hasta la próxima.